Un poco disfrutando de una caminata espectacular con la gente de Pergamino por el centro de la ciudad, una reunión también muy importante con productores rurales, con empresarios, una recorrida, una fábrica, una pequeña y mediana empresa y hablando de dos temas centralmente. Un tema que tiene que ver con lo impositivo, hablamos con las pymes agropecuarias y con las pymes industriales de esa propuesta que hicimos de que el impuesto a las ganancias no se le cobre a la pyme en lo que es reinversión para bienes de capital, es decir, para aumento de su producción de manera de poder fomentar producción y empleo. Y después obviamente el tema de inseguridad, una enorme preocupación que es una preocupación general que tiene que ver con que algunos lo quieren llevar a la discusión ideológica, que la seguridad es un tema de derechas o de izquierdas y la inseguridad no es un tema ni de derecha ni de izquierda, es un tema que sufre el laburante, que sufre el ama de casa cuando le roban cuando va a la parada de colectivo, cuando va a llevar al hijo al colegio y me parece que lo que hay que entender es que lo que tenemos que hacer es invertir muy fuerte en prevención y además legislar en consecuencia porque terminar con esta idea de que el que se preocupa por la seguridad es el rico cuando en realidad el que más sufre la inseguridad es el que menos tiene, que es el que no puede pagarse seguridad privada, que es el que no puede pagar una custodia y entender que tenemos que ejercer una fuerte presión en materia de prevención para que la gente viva tranquila y obviamente además apostar a la tecnología, apostar a los móviles, apostar a las cámaras, apostar a todas las herramientas que significan logística para la prevención para darle respuesta a la gente. Yo creo que para bajar el impuesto a las ganancias a las pymes y para invertir en prevención hace falta que entendamos que es un tema en el que nos tenemos que ocupar todos.